Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda el viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Torna sus ojos a un día lejos Cuando un libro un beso una muchacha un pensamiento Cuando un libro un beso una muchacha un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que se curó de espanto Desgastó el llanto Se curó de espanto Desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recuerdo la esquina de su casa Cuando dijo adiós Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve Pues le sorprende que aún le duelen Los años, la vida, su amor Los años, la vida, su amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video